... Hola, hoy es el cuarto día de la CAMPE de Unidad Social aquí en el frontis de los tribunales de justicia y al frente del Congreso. En estos momentos, detrás mío está hablando el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en un debate de ciudadanos aquí en la calle. Cuatro días de CAMPE para significar, uno, un pueblo que está movilizado, ya lleva 54, 55 días de movilización, que está en contra de un modelo neoliberal de abuso brutal y que se ha despertado y se ha puesto a andar. Pero además estamos buscando nuevas fórmulas y nuevas maneras de movilizarnos. Una de ellas es tomarnos los espacios públicos que son del pueblo y para esto es fundamental para abrir el camino a una asamblea constituyente originaria, es decir, que restituya la soberanía al pueblo chileno de manera única y exclusiva por el propio pueblo a través de una asamblea constituyente para una nueva constitución. Ahora luego vamos a tener un debate abierto con cabildos, con representantes de asambleas, para conversar sobre la propuesta de unidad social del camino para una asamblea constituyente originaria, pluralista, plurinacional, paritaria, que le abre un camino de superación del modelo neoliberal a Chile. El cuarto día de esperanza en este campamento de la dignidad. Por ejemplo, nosotros decimos que el Estado debe estar a cargo de la educación pública.